Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve esta semana. Nos pasaron un aviso de un hombre mayor con disnea y que le notaban deterioro desde hace cuatro días. Cuando llegamos al domicilio, que está en una población que está a 35 minutos donde estamos habitados, cogemos la mochila, la bala de oxígeno y tiramos para arriba. Pues nada, cuando llegamos al domicilio, me encuentro un señor sentado en un sillón con la cabeza agacha, no está inconsciente, pero sí está alertargado. Está frío, pálido, sudoroso, el sudor es frío y pegajoso. Observo que tiene un vendaje en el brazo izquierdo, le pregunto a la familia de qué es el vendaje y dice que hace un mes le prepararon la fístula para diálisis. Observo que el brazo derecho, la mano completamente edematizada, le tocaba si sumaba líquido y los miembros inferiores también, con mucho edema. Le pregunto a la familia si orina bien y me dicen que no y que bebe poco líquido. Seguimos con la exploración, ya que tiene el brazo izquierdo la fístula, me pongo a tomarle la tensión en el brazo derecho y tenía 210-120 de tensión arterial. Le pregunto a la familia si es hipertenso, me dicen que sí y que tiene también un problema en el corazón, pero no saben cuál. Mi compañera hace la glucemia en la mano izquierda, le pongo el pulso en la derecha y satura 85. Tiene una frecuencia cardíaca de 70, pongo la onda de plestismo y se aprecia a ritmo. Tomo ambos pulsos distales, ambos pulsos radiales y son desiguales. Si os está gustando el vídeo, dale like y suscribiros. Y no olvidéis darle a la campanita si no nos enteráis cuando subo un vídeo nuevo, aunque estéis suscritos y arritmicos. Me pongo a preparar las gafas de oxígeno, le coloco las gafitas y llamo al médico coordinador. Me lo coge la doctora, le comento lo que hay y con el estado en el que está el paciente, le comento que tiene algún tipo de arritmio, no saben cuál es, consulta al historial y aprecia que tiene una FA de base. El paciente no estaba anticoagulado, pero sí estaba antiagregado, tomaba aspirina infantil. Ahora en verano en Cullera tenemos un equipo SAMU que va en un coche para valorar y si hace falta trasladar, con ellos va una Atenea y traslada la Atenea con el equipo sanitario o se suben en la básica y me envía esa unidad, SAMU. Al fin y al cabo son un médico, un enfermero y un test de SAMU. Me pongo a guardar la bolsita donde tenemos las gafitas y las mascarillas y oigo que mi compañera empieza a llamar al paciente. Me giro y me encuentro con el paciente que está literalmente colgando del brazo de mi compañera. Le tiro mano al cuello porque si tiene pulso el paciente respira. No puede no tener pulso y respirar. Si que tiene pulso, le digo a mi compañera al suelo. En ese momento el pulsi estaba pitando, miró el pulsi y marcaba una frecuencia cardíaca de 35. Tumbo el paciente, vuelvo a observar el pulsiosímetro y marcaba una saturación de 83. Tumbo el paciente, tengo un paciente con sudor frío y pegajoso. No tiene dolor torácico, tiene edemas en miembros inferiores y superiores, lo que puede indicar una insuficiencia cardíaca congestiva. Tengo una bradicardia y una FA, una arritmia. Se me acaba de quedar inconsciente por unos instantes, porque al tumbarlo enseguida recuperó todo el conocimiento, bueno, sería estuporoso, pero si te respondía, ya no estaba colgando. Por lo tanto, aunque para una disnea lo mejor no sea estar tumbado, la mejor posición para un paciente que posiblemente esté inestable hemodinámicamente es tumbado. Boca arriba. Sigo con el pulsi puesto, procedo a volverle a tomar la tensión y sigue teniendo 210-120. El paciente está más pálido, suda chorro, sudor frío y pegajoso. Le destapo la ropa, llamo al médico coordinador otra vez y le explico la situación. Me dice si he tumbado el paciente, le digo que sí, que ya lo tengo tumbado y me dice que ya había mandado el equipo del VIR y que estarían al llegar, que va a contactar con el equipo para explicarles cuál es la situación. Le comento que había bajado la saturación, había vuelto a estar a 83 y me dice que le ponga un Ventimask a 6 litros. Le coloco el Ventimask a 6 litros al 35% y sigo con el paciente tumbado, con el manguito de la tensión puesto para poderse la tomar en cualquier momento y con el pulsiosímetro puesto marcando la onda de apretismo, que te da mucha información por su forma, amplitud y altura. seguimos esperando, llegan 2-3 minutos, llegan los compañeros de la avanzada, el médico se pone a hablar con la familia, yo ya había pedido a la familia que me sacasen la bolsa de las medicinas para cuando veniese el doctor pudiese ver que es todo lo que toma, porque tomó una barbaridad en medicaciones. La bolsa era enorme para múltiples cosas que tenían que ver y que no tenían que ver con el motivo de la emergencia. Como es lógico, lo primero que ordena el doctor es monitorizar y realizar un electro de 12 derivaciones. El compañero del BIR se pone a ayudar a la enfermera, sacan el electro, lo ve el doctor, le pregunto qué es lo que se ve y me dice que hay un alargamiento del segmento PR, que eso significa que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado y que tiene ahí un bloqueo de rama derecha. Todos sabéis que el corazón está nodo sinusal, el abdeis, de ahí pasa al nodo auriculoventricular, que es donde se produce la pausa fisiológica para que no latan a la vez auriculos y ventrículos, y luego se divide en dos ramas, la izquierda y la derecha. Luego cada una tiene también dos ramitas, pues en la derecha había un bloqueo también. Le pidió a la enfermera que le coja una vía y no recuerdo qué medicación le pidió, pero le pidió dos medicamentos, no recuerdo en este momento cuáles son. Acaban de estabilizar el paciente, le cojan la vía, la medicación, cuando ellos lo tienen preparado, dicen que vamos a trasladar, pero que se van a venir ellos con el bravo. Procedemos a preparar la backchair, el técnico y la enfermera del VIH nos ayudan a pasar el paciente y nada, recogemos trastos y procedemos a evacuar el paciente. Cargamos al paciente en el soporte, el médico y la enfermera suben detrás, aquí en la cuna valenciana sólo llevamos dos asientos detrás. Sé que hay sitios que llevan tres, sitios que también llevan dos, aquí llevamos dos asientos. Por lo que yo me subo delante con mi compañera, no sé antes decirles que voy a conectar el intérfono, que les estoy oyendo y cualquier problema sólo tienen que decirlo o dar un golpecito en el cristal, la luna te separa las dos cabinas, paramos la ambulancia y subo a ayudarles, porque en un vehículo nunca debe de ir una persona completamente de pie. Por desgracia, luego hay accidentes que pueden tener graves consecuencias como ya ha pasado. Y nada, realizamos el traslado, no hubo ninguna incidencia, el doctor fue a hablar con la enfermera de triaje e hicimos la transferencia. Y ahí acabó todo. Espero que el vídeo os haya gustado y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ... .